Este complejo, situado frente a la playa, se encuentra en la bahía de Stonehaven, en la accidentada costa noroeste de la isla de Tobago. El complejo está rodeado de jardines tropicales y alberga dos pistas de squash, una piscina al aire libre con zona de bar y una escuela de buceo. Las habitaciones del Grafton Beach Resort son luminosas y cuentan con un balcón amueblado con vistas al océano o al jardín. También disponen de aire acondicionado, televisión, caja fuerte y baño privado. El complejo alberga varios restaurantes, donde se sirve un desayuno buffet todos los días. El restaurante Oak Greenview propone platos de cocina internacional y el restaurante Neptune Seafood & Grill está especializado en platos de pescado fresco. También encontrará un bar en el vestíbulo y el bar de playa Buchanhurst, que acoge una zona de barbacoa. El Grafton Beach Resort alberga un centro de negocios con una zona de conexión wifi gratuita, además de varias tiendas. Este complejo goza de una ubicación ideal junto a la playa de Grafton para la práctica de deportes acuáticos. El aeropuerto internacional de Crown Point y la ciudad de Scarborough se encuentran a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.